¿Qué es la ley mexicana? ¿Qué es el hecho de que una institución, digamos Pemex, Petróleos Mexicanos, diga, oigan, contraten a la Universidad de Campeche? ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí trabajando en esta entidad y qué mejor que la universidad tenga este contrato para hacer un estudio de impacto ambiental de una nueva perforación que vamos a hacer. Estoy poniendo un ejemplo. Ese convenio se puede establecer, es legal, y el único requisito es que la universidad se tiene que comprometer, uno, a garantizar que sabe hacer lo que le están pidiendo, y dos, que hará por sí misma con sus recursos el 51% de los productos o de los servicios que le están demandando. El otro 49% lo puede subcontratar, se lo puede dar a otra entidad privada o pública, y en ese sentido pueden complementarse. Este es un esquema legal que se puede hacer en nuestro país desde el 2011, insisto, y que, sin embargo, a últimas fechas se ha prestado para el abuso, para el desvío de recursos, y lo que nosotros documentamos hoy, Pepe, es que este esquema, de 2011 para acá, ha involucrado alrededor de 2.000 convenios. Hay más de 2.000 convenios entre organismos públicos y universidades públicas de nuestro país para llevar a cabo algún tipo de servicio, para proveer algún tipo de producto. Bueno, solo en las cuentas públicas del 2013 y del 2014 muestra que nosotros nos limitamos a eso, no analizamos todos los convenios, los 2.000 no, solo 73, y en esos 73 que involucran más de 7.000 millones de pesos, encontramos presuntos desvíos por más de 3.433 millones de pesos. Solo en esos dos años, 2013 y 2014, y a partir de 70 y tantos contratos. Ahora, lo que están denunciando, lo que están denunciando esta investigación periodística de Animal Político y de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, son 123 empresas que no debieron recibir recursos públicos ya que carecían de infraestructura y personalidad jurídica, es decir, empresas fantasma. Así es, estos contratos que fueron los que nosotros revisamos, incluidos en estos 73 convenios, involucran a 186 compañías y dos terceras partes, digamos en términos redondos, de estas compañías resultaron o no tener permiso o registro ante la Secretaría de Economía, o estar investigadas, resultaron luego investigadas por el SAT como empresas fantasma, y luego nos dimos a la tarea reporteril de visitar esas 186 empresas. Por eso te insisto en que es una muestra, Pepe, porque pudimos, con la capacidad instalada de Animal Político y la de tus compañeros aquí y colegas de Mexicanos contra la Corrupción, pudimos visitar en Campeche, en Tabasco, en el Estado de México, en el Estado de Morelos, en la Ciudad de México, las oficinas de 186 empresas. Y dos terceras partes de esas empresas o no estaban, o la gente que estaba ahí dicen, sí, sí nos han venido a preguntar por esa empresa pero nunca ha estado aquí, o eran oficinas virtuales, o nunca estuvieron, o no tienen registro ante la Secretaría de Economía, o están siendo investigadas y boletinadas por el SAT. Es decir, hay irregularidades flagrantes que les habrían impedido ser beneficiarios de estos contratos. Déjame dar un dato muy importante, ya te insistía yo, la figura legal es, en toda regla, aceptable si se cumple con que la universidad haga con sus propios recursos el 51% de lo que está contratando. Ninguna de las universidades en estos 73 convenios cumplió con ese mandato.